Desde la semana pasada, el Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís ha iniciado un proceso de señalización en zonas donde se producen regularmente entaponamientos en las calles. Daniel Canela ofrece los detalles. Bueno, hemos estado trabajando fuertemente en esos operativos a diferentes horarios del día y no sé qué le pasa a los conductores que están como renuentes o les gusta violar la ley de tránsito. Nosotros como ayuntamiento no vamos a descansar, estaremos haciendo operativos en diferentes horarios. Estamos remolcando los vehículos acompañados de agentes de la DGC, como establece la ley 63 y 117. E invitamos a los conductores, motoristas, choferes y a los propios peatones a que lean la ley 63 y 117 y principalmente el artículo 237 que establece los lugares donde no se pueden estacionar vehículos. Y nosotros lo que estamos cumpliendo con la ley conforme lo dispuesto en esta nueva legislación de tránsito. Estas áreas señalizadas próximo a centros médicos que no poseen parqueo, Esto contribuye de forma significativa a los entaponamientos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.